Voy, voy a lograr vencerte, aunque tú seas más fuerte Gente, hay que jugar bien, si no el Team CPU nos mandará al carré ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Acabar con su vida. ¡Toma! ¡Ay, pero qué agresivo! ¡Toma un pequeño ataque! ¡Fuera de aquí! ¡Estoy ahora! ¡Términalo tú! ¡Me aplaste! ¡Requiste feliz! ¡Pero! ¡Toma! ¡Suscríbete! ¡Abandona todela! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias, Lester! ¡No voy a pedir mucho más poderoso! ¡Gracias, Lester! ¡No voy a pedir mucho más poderoso! ¡Gracias, Lester! ¡Gracias, Lester! ¡No voy a pedir mucho más poderoso! ¡Gracias, Lester! ¡No voy a pedir mucho más poderoso! ¡Gracias, Lester! ¡No voy a pedir mucho más poderoso! ¡Gracias, Lester! ¡Gracias! ¡Gracias, Lester! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias ¡Prepárate a morir! ¡Golpe del dragón! Cada vez que me convierto en Super Saiyajin Fase 4, dejo de ser el de antes. ¡Yo me encargaré de acabar contigo! ¡Yo me encargaré de acabar contigo! ¡Ganme la pelea! ¡Eso muy pronto lo veremos! Aunque admito que es muy emocionante tener una batalla contigo. Tus poderes no son suficientes para ganarle al Super Saiyajin 4. ¡Golpe del dragón! ¡Golpe del dragón! ¡Golpe del dragón! ¡No! Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Explotaré la tierra con ustedes! ¡Explotaré la tierra con ustedes! ¡Explotaré esta batalla sin hacer ningún esfuerzo! ¡Explotaré la tierra con ustedes! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahora me mataré al otro mundo! ¡Karota! ¡No! ¡Aquí de un boludo! ¡Acabemos con esto! ¡Adeja de paz! ¡Bien! ¡Es hora de acabar con esto! ¡Acabemos con esto! ¡Adeja de paz! ¡Adeja de paz! ¡Así que es lo! ¡Qué desviéramos! ¡Akarota! ¡Ahora me mataré al otro mundo! ¡Akarota! ¡Akarota! Así tenía que ser, si no esto sería aburrido. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!